Que me ayudes económicamente. Y yo te estoy diciendo que sí. Listo, y firmamos el divorcio, y listo. Claudia Martín se encuentra dentro de una gigantesca polémica, después de que se diera a conocer una supuesta llamada, donde admite que los rumores de la infidelidad por parte de su exesposo Andrés Tobar, con la cantante y actriz Maite Perroni, no son ciertos. Ahora, a través de una pequeña entrevista, Claudia Martín aseguró que estos audios simplemente se sacaron de contexto. Y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Eso no está bien. O sea, que salga eso, que tú le estás dando movimiento a esas cosas. Yo no estoy dando movimiento. ¿Yo qué hice? Durante una pequeña entrevista que tuvo Claudia Martín con el matutino hoy, la actriz declaró que esta llamada supuestamente se hizo de forma privada, y que de hecho estos audios han dificultado bastante el proceso de divorcio del productor de Grupo Imagen. Además, Claudia dijo que el acuerdo económico que acordaron ella y su expareja, ocurrió previo a este encuentro telefónico. Fue una conversación que se llevó a cabo en un ambiente privado y la están sacando de contexto. Claudia aseguró que ella lo único que ha estado buscando a lo largo de estos años de carrera es conducirse en su vida de manera pacífica y que de esta misma manera ella quisiera llevar a cabo este proceso de divorcio. Claudia dijo que ella jamás había estado metida en ningún tipo de escándalos y que deseaba que su vida continuara así, asegurando que en ningún momento ha dejado de trabajar. Fue un acuerdo entre ambos y de manera muy lamentable se está manipulando esta información. Por otra parte, la actriz también nos habló acerca de su estado anímico durante este escándalo, afirmando que lo bueno es que ella se encuentra bastante tranquila. Ella comentó que durante su relación con Andrés, todo el tiempo fue honesta, que siempre dio lo mejor de sí misma y que ella siempre hizo lo que consideraba mejor dentro de un matrimonio y que por esa razón se encuentra más que tranquila. Claudia mencionó que por supuesto esto no es nada fácil y que en realidad todo este escándalo y su separación es bastante difícil, sobre todo porque lo que ella siempre quiso era mantener su vida privada tal cual, privada. Pero al final admitió que este es el momento perfecto para hablar acerca de la noticia. La información como si yo estuviera exigiendo algo a cambio de otra cosa, ahí sí ya pues no estoy de acuerdo. Aún así, Claudia se negó rotundamente a ampliar el contexto en el cual ocurrió esta llamada. Sin embargo, lo que sí quiso mencionar es que a ella no le gustó para nada que se hiciera pública. Lo lamentable es que haya sido público. Es parte de una conversación, no es la conversación entera. En estos días, a través de diferentes medios de comunicación, se dieron a conocer unos audios donde Claudia admitía que la infidelidad de Andrés Tobar con Maite Perroni no era cierta. Es la intuición y que te engañan, entonces está bien tú para que te engañan en tu brote acá. Ah, porque así es la novela. Sin embargo, aquí también se escucha que la actriz asegura que ella solamente saldría a aclarar la situación si ella tan solo recibe algún beneficio económico. Yo soy tu esposa, tu esposa no tiene trabajo y quién sabe cuándo va a volver a trabajar. ¿Y cuál es la mejor manera de ayudarla? A que esté tranquila, dándole una muy buena lana. Que me ayudes económicamente. Y yo te estoy diciendo que sí. En el momento que yo vea ese dinero salgo a declarar. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.